Pues como un tipo sencillo que nunca se destacó por hacer piruetas en el rock. El hijo de un vendedor de seguros de Florida, que a los 17 años definitivamente cogió su vocación de rockero y que hay que irle tiene, es un tipo sencillo. Yo a veces decía que precisamente Tom Petty no era la alegría de la huerta, porque sobre todo en sus últimos vídeos era soso como él solo, pero es un tipo que ha mantenido su trayectoria fiel absolutamente, con su Rickenbacker de 12 cuerdas a lo largo de muchos años. Él tuvo el honor de haber tocado con los Traveling Wilburys, con Bob Dylan, con George Harrison, con Roy Orbison, eso no se lo quita a nadie, pero es para que me parece injusta la vida a veces. Este tipo estaba desarrollando, a mi modo de ver las cosas, una de las etapas más brillantes de su carrera. Nuestro compañero Raúl Carnicero de Rock FM le vio a principios de verano en Londres y venía hablando maravillas de aquel concierto. Y el tipo había hecho la manga de la gira americana, tocando otras noches seguidas en el Hollywood Bowl, que es un recinto en el que caben casi 20.000 personas, y había triunfado a destajo. Con lo cual es injusto que en un momento tan brillante y próspero de su carrera, de una manera absolutamente inesperada, nos deje para siempre. Entonces yo me imagino que ahora su banda tiene el corazón más roto que nunca, y yo creo que en la retina se nos queda para siempre aquella canción suya, el American Girl, en la cual en la película, en la mítica película El silencio de los condeneros, la chica que iba a ser secuestrada, poco antes de que la secuestren, iba en el coche, iba en su furgoneta cantando el American Girl. Creo que en la retina se nos va a quedar para siempre esa vieja canción de Tom Petty, que hoy en la madrugada de este día nos ha dicho adiós para siempre.